¿Qué es la esposa de la esposa? El esposo le sugiere a su esposo girar a la derecha, sabiendo de que era el rumbo correcto. El esposo insiste con seguridad de que es hacia la izquierda. Ella por segunda vez le dice con seguridad de que es a la derecha y empieza a armarse la discusión. Pero ella decide no insistir. El esposo entonces toma a la izquierda según él creía conveniente Pero al poco tiempo se da cuenta de que estaba equivocado Llegan al restaurante y ahí comienzan a dialogar Le pregunta al esposo Oye, si estabas totalmente segura de que era a la derecha, ¿por qué no me insististe? Le responde la esposa Con el retraso y el tráfico que había, estábamos a punto de herirnos Entre tener razón y ser feliz, yo decido ser feliz Muchísimas veces, hermanas y hermanos, gastamos mucha energía en ganar discusiones El que tiene la razón no tiene que gritar La razón, tarde o temprano, cae por su propio peso La verdad, tarde o temprano, cae por su propio peso De eso habla el Evangelio de este día Lucas 10, del 1 al 12 Jesús envía a 72 discípulos a predicar Es muy claro la misión que les encomienda Prediquen el Evangelio Es decir, eso es lo principal Pero les dice lo siguiente Si les reciben en una casa, que bueno, la paz que ustedes llevan Esa paz quedará en esa casa Pero luego dice Si entran en una ciudad y no lo reciben Salgan por las calles y digan Hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies Nos lo sacudimos El Señor nos envía a evangelizar No a pelear El Señor nos envía a nosotros a llevar el Evangelio No a ganar discusiones Esto sobre todo, hoy hay que decirlo claramente En las redes sociales, muchos Por querer tener la razón, a veces Hieren al otro hermano Se olvidan de la caridad Hay predicadores, lastimosamente Que están más que peleando que evangelizando El Señor nos envía a predicar No a ganar discusiones Si te escuchan, excelente Si no te escuchan, la actitud de Jesús Ya nos la ha dejado en el Evangelio de este día Sacúdete los pies Es decir, no entres en discusiones No entres en peleas Tú cumple lo que te corresponde Predicar Y como decía San Francisco de Asís Predica en todo momento Y si es necesario Utiliza tus palabras Por eso no es a ganar discusiones A lo que nos envía Jesús No es a pelear Es a evangelizar Que el Señor te bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que tengas un excelente día Soy el Padre San Sonríe Es gratis El Espíritu Santo Amén